¡Sinfo arriba! ¡Sinfo arriba! ¡Siempre todos juntos! ¡Sinfo a un lado! ¡Será muy divertido! ¡Sinfo abajo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Sinfo adelante! ¡Vamos todos! ¡Hey! 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 ¡Contemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Hi-fi! ¡Colores! 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 Voy a mirar muy lejos de mí Todos los colores esperan por mí El cielo azul, el verde aquí Amarillo, el sol, naranja para mí Si un color tú eliges Un color para mí Y será mejor Si son los que vi Colores del arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Colores que se ven Solo un arco iris Solo un arco iris Que tú vas a tener Colores que se ven ¡Woohoo! ¡Woohoo! Con mis alas de oro voy a volar Y en el cielo un arco iris voy a cruzar Rojo volaré, bajo en azul Por el amarillo adonde estás tú Si un color tú eliges Un color para mí Y será mejor Si son los que vi Colores del arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Solo un arco iris Solo un arco iris Que tú vas a tener Un arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Solo un arco iris Solo un arco iris Que tú vas a tener Colores que se ven ¡Woohoo! Mis colores Tengo mis colores Tengo un arco iris Tengo un arco iris Tengo mis colores tengo Un arco iris tengo Hola, soy Curtis Hola, soy Kimmy Hola, soy Jen Hola, soy Sean Hola, soy Karla Y juntos somos High Five Hola, Chini Hola, Jen Es muy raro este collar Que llevas puesto No, Chini No es un collar Es un estetoscopio ¿Un estetoscopio? Sí, un estetoscopio El doctor lo usa para oír Cómo late tu corazón Pero tú no eres doctor, Jen No, Chini Pero mi prima sí Y me prestó su estetoscopio Para mostrártelo Oh, muy bien ¿Vas a escuchar mi corazón? Claro que sí A ver... Ah, oh, está un poco helado Oh, lo siento Lo voy a calentar Está bien Así es mejor Ah ¿Puedes oír mis latidos? Sí, Chini Tienes un latido muy fuerte Bu-bum, 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 bu-bum Oye, Chini Tu latido tiene un gran ritmo Gracias Y si ustedes ponen la mano en el pecho También lo sentirán Bu-bum, bu-bum, bu-bum Bu-bum, bu-bum Oye, el ritmo de los latidos suena parecido a un tambor Sí, es verdad Bu-bum, 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 bu-bum Bu-bum, bu-bum, bu-bum Bu-bum, 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 bu-bum Late mi corazón Bu-bum, bu-bum, bu-bum ¿Se puede oír otra cosa con el estetoscopio? ¿Aparte de los latidos? Sí ¿Cómo que? Bueno, pensé que podrías escuchar amor ¿Escuchar amor? ¿Cómo podría serlo? Bueno, siempre pensé que mi corazón es de donde viene mi amor Así que pensé que podrías oír amor con el estetoscopio No creo que el amor sea algo que se puede escuchar ¿Y de qué color es el amor? No lo sé Podría ser amarillo Mi color favorito como el sol Sí, o quizás sea azul El color del hermoso cielo O quizás es verde como los árboles y el césped Creo que necesitan amor para crecer ¿Sabes, Ginny? ¿Eh? Creo que el amor es rosado ¡Oh, sí! El rosado es un lindo color para el amor Oye, Jen, ¿el amor se puede ver? No, no creo que el amor se pueda ver Bueno, supongo que se puede sentir Sí Y yo te quiero, Ginny ¡Ajá! ¡Gracias, Ginny! ¡Y yo también! ¿Puedo oír tu corazón? ¡Claro que sí! ¡Aquí tienes! Creo que escucho algo Bum 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 ¡Son tus latidos, Gin! Bum 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 Oye, ¿Sabes, Ginny? Si se pudiera oír el amor Creo que ya sé cómo sonaría ¡Ah, Jen! Dime, ¿cómo crees que sonaría? Bueno, tengo la impresión de que sonaría como... ¡Mua! ¡Así! ¡Sí! ¡Wii! 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 Esto es un corazón. Mi corazón muy grande es. Ahora es pequeño, pequeño es. Mi corazón crece más y más. Lo haré más pequeño y te lo daré. ¿Quieren hacer un corazón conmigo? Mi corazón muy grande es. Ahora es pequeño, pequeño es. Mi corazón crece más y más. Lo haré más pequeño y te lo daré. Te regalo un corazón. ¡Wii! Colorea ahí. Voy a pintarle mejillas rosadas al mío. Es del hombre araña. Es una niña muy linda, ¿verdad? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Tengo mi capa púrpura, mi corona verde de oro. Y tengo un nuevo juego musical. Pero necesito a alguien con quien jugar. ¡Oigan, chicos! ¡Súbditos reales! ¡Súbditos reales! ¡Sí, Rey Cortis! Hoy vamos a jugar un nuevo juego musical. ¡Sí! ¡Oh, gran Rey Cortis! ¿Y cómo se juega este nuevo juego? ¡Su Majestad! ¡Oh, buena pregunta! Tengo cuatro instrumentos aquí. Un tambor. Palitos. Una flauta. Y un triángulo. Tienen que adivinar cuál toco y luego tocar el dibujo en el suelo. Bien, en el cuadrado naranja hay una flauta. En el cuadrado verde, palitos. En el rojo, un triángulo. Y un tambor en el amarillo. Ahora, el rey sacará una carta que dirá qué parte de su cuerpo debe tocar el suelo. Bien. Soldado Sean, tú primero. ¡Sí, Rey Cortis! ¡Tambor, tambor! ¡Ajá! ¡Ahí está! Muy bien. Escucha. Tendrás que poner tu pie en el dibujo del tambor. ¡Sí, Rey Cortis! ¡El pie en el tambor! ¡Excelente! ¡Ajá! Ahora, Jen, la bufón de palacio. Tendrás que poner tu mano en el dibujo de... ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Los palitos! ¡Y están en el cuadrado verde! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡La mano en los palitos, Rey Cortis! ¡Muy bien! ¡Kimi, la cocinera! Tendrás que poner tus... ¡pompas! ¡En el dibujo de... ¡¿Mis pompas?! ¡Sí, tus pompas! ¡En el dibujo de... ¡Oh, ya sé! ¡Ya sé! ¡El triángulo! ¡En el cuadrado rojo! Mis pompas en el triángulo del cuadrado rojo. ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Excelente! Te toca a Sean de nuevo. Digo, soldado Sean, debes poner tu mano en el dibujo de... ¡Ah, la flauta! Una mano en la flauta del cuadrado naranja. Y deja el pie en el tambor. ¡Esto es un gran juego, recordés! Oigan, ¿saben qué? ¿Qué? Ya no tengo ganas de ser rey. Prefiero jugar con ustedes. ¡Bien! ¡Qué bueno, porque este juego es muy divertido! ¡Qué bien! ¡Excelente! Ahora veremos cuántas partes del cuerpo logramos poner en los cuadros y yo me uniré. ¡Será divertido! ¡Sí! Sí, de la música siempre soy el rey. Hoy tocaré un ritmo que bailaré. Siempre soy el rey y yo cantaré. Yo siento roca, sí, haciendo ding, ding, ding. ¡Círculo! ¡Cuadrado! ¡Óvalo! ¡Ah, triángulo! ¡High five! ¡Ay! ¡Chup, chup! Estoy inflando estos globos para Carla. Sube, sube, sube. ¡Oh, se ve bien! Lo inflé hasta que quedó muy grande. ¡Oops! ¡Oh! ¡Se desinfluó! Lo intentaré otra vez. Sube, sube, sube. ¡Oh! ¡Sube, sube, sube! ¡Me quedé sin aire! Haré un nudo firme. Y... ¡Listo! Un globo amarillo, un globo azul y un globo rojo. Todos inflados y grandes. Ahora necesito cinta para atarlos. ¡Mmm, chup, chup! ¡Oh! Esto es perfecto. Una cinta amarilla, una cinta azul y una cinta roja. ¡Mmm! ¡Oh! La cinta amarilla va con el globo amarillo. Y la cinta azul va con el globo azul. Y la cinta roja va con el globo rojo. Un momento. ¿Dónde está el globo rojo? Bueno, quizás se cayó. ¡Mmm! ¡Jajajaja! ¡Chup, chup! Aquí está. Ahora ataré la cinta roja. ¡Oh! Ahora no está la cinta. Definitivamente algo raro está pasando aquí. ¿Y qué es esto? ¿Una vara? ¿Pero qué puedo hacer con una vara y un globo rojo? ¡Oh! ¡Ya sé! Con cinta adhesiva. Voy a pegar esta vara en el globo. ¡Listo! Dos formas diferentes para sostenerlos. Esperen a que Carla vea esto. ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Mmm! ¡Jajajaja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Alba! ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Rectángulo! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Rectángulo! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Arr! ¡Arr! ¡Las focas se equilibran muy bien! Quizás no pueda equilibrar con mi nariz. Pero quizás pueda hacerlo de otra manera. ¿Qué tal con mi mano? Divertido es, equilibrio hacer, equilibrio, 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 uf, se me cayó. Bueno, ahora haré equilibrio de otra manera. ¿Qué tal así? ¡Uf! ¡Oh, qué tal así! Divertido es, equilibrio hacer, equilibrio, equilibrio, y hazlo tú. ¡Qué divertido! ¿Qué opinan? Probamos de nuevo. Ahora con la otra mano y la otra pierna. Divertido es, equilibrio hacer, equilibrio, equilibrio, y hazlo tú. Hacer equilibrio es difícil con o sin un globo. ¡Las focas! ¡Adiós! 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 ¡Wiii! ¡Wiii! Había una vez... ¡Oh, me encanta esta historia! Oh, sí, bien. Había una vez un pequeño llamado Zack. A Zack le encantaba jugar en su jardín. Sobre todo el baloncesto. Y especialmente cuando usaba su gorra roja de la suerte. Un sentimiento extraño muy especial es... Será uno de esos días. ¡Algo haré! ¡Sí! Zack tenía razón. Algo especial iba a suceder ese día. Tal vez hoy sea por fin el día en que meta el balón en el aro. Sí. Zack, quizás podrías ver mejor si no usaras esta enorme gorra. Pero, mamá, esta es mi gorra de la suerte. Mi abuelo me la regaló. Pero es tu día de suerte, Zack. Llegaron nuevos vecinos y ahora tendrás con quién jugar. Zack estaba muy emocionado por la llegada de sus nuevos vecinos. ¡Oh! El camión de mudanza. ¿Cómo serán los nuevos vecinos? Luego Zack vio a sus nuevos vecinos. Y no eran para nada lo que él esperaba. ¡Mamá! ¡Mira! Los nuevos vecinos de Zack eran una familia de osos. Son muy raros y diferentes a nosotros. Sé que son diferentes, Zack, pero parecen muy amistosos. Invitemos al osito a jugar. Y el osito vino a jugar con Zack. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Soy Zack. Hola, Zack. Soy Zik. Oye, ¿quieres jugar? Zik no se veía tan grande de cerca. Y era muy amistoso. ¡Sí! ¡Juguemos baloncesto! Muy bien. Y Zik y Zack comenzaron a jugar juntos. Mejor tú primero. Mi gorra de la suerte sigue estorbándome. ¿También tienes gorra de la suerte? ¡Yo también tengo una! La tengo desde que era pequeño, pero es muy pequeña ahora. Oye, ¿por qué no intercambiamos? Porque la mía es muy pequeña y la tuya muy grande. ¡Sí! Entonces Zack y su nuevo amigo cambiaron sus gorras. Y con su nueva gorra puesta, Zack podía ver tan bien que muy pronto pudo meter el balón en el aro. ¡Sí! Un sentimiento extraño, muy especiales. Será uno de esos días. ¡Algo haré! A Zack y Zik les gustaba ser diferentes. Y luego se dieron cuenta de que eran parecidos en muchas cosas. Ambos amaban los sándwiches de miel. Y también las fresas. ¡Wow! Gracias, mamá. De nada. Un sentimiento extraño, muy especiales. Será uno de esos días. ¡Algo haré! Zack y Zik se hicieron muy buenos amigos hasta el día de hoy. Oigan, ¿los osos cantan? ¡Claro que sí! Entonces, ¡vamos por otra canción! ¡Sí! Voy a mirar muy lejos de mí. Todos los colores esperan por mí. El cielo azul, el verde aquí. Amarillo, el sol, naranja para mí. Si un color tú eliges. Un color para mí. Y será mejor si son los que vi. Colores del arco iris tengo. Un arco iris tengo. Colores que se ven. Colores que se ven. Son un arco iris. Son un arco iris. Y tú vas a tener. Colores que se ven. ¡Woohoo! Con mis alas de oro voy a volar. Y en el cielo un arco iris voy a cruzar. Rojo volaré. Rojo volaré. Bajo en azul. Por el amarillo. ¿A dónde estás tú? Si un color tú eliges. Un color para mí. Y será mejor si son los que vi. Colores del arco iris tengo. Un arco iris tengo. Colores que se ven. Colores que se ven. Son un arco iris. Son un arco iris. Y tú vas a tener. Un arco iris tengo. Un arco iris tengo. Colores que se ven. Colores que se ven. Son un arco iris. Son un arco iris. Y tú vas a tener. Colores que se ven. ¡Woohoo! Mis colores que se ven. Mis colores que se ven. Tengo mis colores que se ven. Mis colores que se ven. Tengo mis colores que se ven. Mis colores que se ven. Mis colores que se ven. Tengo mis colores que se ven. Tengo mis colores que se ven. Divertiremos Versión en español Doblajes Internacionales Tint ¡Cantemos! ¡High, high, high! ¡High, high, high! ¡Five, high, high! ¡Cantemos! ¡High, high, high! ¡High, high, high! ¡Five, high, high! ¡Cantemos! ¡High, high, high! ¡High, high, high! ¡Lo pasaremos muy bien! ¡Todos divertidos! ¡Divertiremos! ¡Adiós!